¿Qué es la primera vez? La primera vez, miren que yo soy un hombre de la Universidad Cujeña, soy reformista y realmente creo que es muy responsable lo que ha hecho, la máxima conducción de la Universidad, de romper relaciones con el gobierno de la provincia. Más allá de esto, yo quiero decirles que desde el gobierno provincial vamos a garantizar la extensión universitaria. No solo vamos a seguir cumpliendo con las pasantías, vamos a ampliar los programas de pasantías con todas las facultades, vamos a ampliar también los mecanismos de cooperación con los docentes y las cátedras directamente, porque lo que no puede pasarle a la provincia es que no haya cooperación y que a mí me parece loco lo que han hecho. Pero bueno, nosotros no nos vamos a apartar de eso, queremos lo mejor para Cujuy, la universidad nos aporta muchísimo, tenemos un gran potencial en nuestros chicos, en nuestros docentes, en los profesionales que egresan. Así que nosotros, más allá de esta ruptura que ha planteado institucional el gobierno de la universidad, nosotros vamos a garantizar la extensión universitaria, por eso quiero que todos los que tienen la voluntad de hacer lo mejor por Cujuy se queden tranquilos. ¿Cuál es el diálogo? ¿Usted piensa de pronto? ¿Se van a tratar de reunir? No, no sé, yo no hice nada, yo hasta acá lo único que he hecho es recibir ahí. Así que la verdad que nosotros tenemos la mejor voluntad para todo, pero me parece que hay una actitud beligerante del gobierno de la universidad que más parece, no es cierto, una unidad básica, opositora, no sé, un grupo de facción opositor, más que una conducción de una universidad que le tiene que aportar al pueblo. Así que, bueno, lamento mucho, pero bueno, nosotros, la vida continúa, nosotros vamos a garantizar la extensión universitaria, así que los estudiantes queden tranquilos, docentes también, y los necesitamos para todos los proyectos que estamos trabajando.